Apenas te mire yo superas lo que buscaba Ya te imaginaba antes de que llegaras Y estoy convencido que eres para mi Atrapas mis sentidos con tan solo una mirada Viendo tu sonrisa muero de las ganas Quiero estar contigo y hacerte feliz Y ahora que precisamente tú estás frente a frente Y yo quiero decirte Que tú eres el milagro que yo al cielo le pedí Solo quiero darme vuelta El te amo que con toda el alma traje para ti Devuélveme un te amo Y seré tuyo para siempre Dame el regalo de quererte Yo prometo darte lo mejor de mí Devuélveme un te amo Y nada podrás detenerme Dame la dicha de quererte Y te llevo conmigo pero eternamente Con ese amor que espera todo Pero sigue amando Así es que yo te amo Quiero escuchar esa expresión saliendo de tus labios Devuélveme un te amo No te vayas sin decir que tú también me amas Ya escucho tu voz aunque no has dicho nada Tiemblo con saber que estás cerca de mí Y ahora que precisamente tú estás frente a frente Y yo quiero decirte Que tú eres el milagro que yo al cielo le pedí Solo quiero darme vuelta El te amo que con toda el alma traje para ti Devuélveme un te amo Y si eres tuyo para siempre Dame el regalo de tenerte Yo prometo darte lo mejor de mí Devuélveme un te amo Y nada podrás detenerme Dame la dicha de quererte Y te llevo conmigo pero eternamente Con ese amor que espera todo Pero sigue amando Así es que yo te amo Quiero escuchar esa expresión saliendo de tus labios Devuélveme un te amo Oh 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 Devuélveme un te amo Y seré tuyo para siempre Dame el regalo de tenerte Yo prometo darte lo mejor de mí Devuélveme un te amo Y nada podrá detenerme Dame la dicha de quererte Y te llamo conmigo Pero eternamente Con ese amor que espera todo Pero sigue amando Así es que yo te amo Quiero escuchar esa expresión Saliendo de tus labios Devuélveme un te amo